Muchísimas gracias señores, el juego se tuvo que detener por un apagón, una falla energética en el circuito que ofrece el servicio aquí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Al menos 35 minutos el juego está detenido desde que quedaban 6 minutos con 22 segundos por jugar del tercer cuarto, 44 a 40. El conjunto de San Carlos está dominando este partido hasta el momento, dándole un giro luego de la segunda mitad que dominó el conjunto de Vameso. Vameso dominó la mitad 37 a 35 con la actuación de 9 puntos de Fausto Pichardo y también 8 puntos del capitán Víctor Liss. 7 puntos para, 9 puntos para Yacel Pérez, 7 para Fausto Pichardo, 8 para el capitán Víctor Liss del lado de San Carlos. El mejor amontador hasta el momento es Brian de la Cruz, el jugador refuerzo. Ahí está el marcador 44 a 40, arriba el conjunto de las cinco esquinas de San Carlos. Y ya en breves minutos se reiniciará este encuentro decisivo que ofrece el último boleto a la gran final del TBS Distrito, donde este viernes arrancará la gran final y tiene a Mauricio hace rato clasificado. Ahora pasamos a las grandes ligas, la serie mundial, donde los Yankees de Nueva York siguen dando la batalla. El cuadrangular de Aaron Josh de dos carreras puso de inmediato a los mulos del Bronx arriba y a seguidas otro cuadrangular de Jazz Chissel dio el 3 a 0 a los Yankees en el mismo primer episodio. Los Yankees también produjeron carreras en la segunda entrada y tercera, producto de sencillo de Alex Verdugo en la segunda y el séptimo cuadrangular de Giancarlo Stanton en estos playoff. Actualmente el partido se encuentra igualado a cinco, ya que Mookie Bex conectó sencillo remolcador. También Freddy Freeman remolcó dos carreras con otro sencillo y el dominicano de Oscar Hernández, con su primer doble de esta serie, acaba de empatar el marcador. Cinco a cinco se encuentra el partido de la serie mundial. Este quinto partido todavía favoreciendo la serie 3 a 1 al conjunto de los Doyers. Así que señores, sigue también la acción de la Liga Dominicana con tres partidos. En el Quisqueya, los Toros del Este y los Tigres del Liceo se enfrentaban. También en San Pedro de Macorís, las Estrellas recibiendo la visita de las Anglas Ibaeñas. Y en San Francisco de Macorís, los Leones del Escogido, enfrentando a los Gigantes del Cibao. Partidos que van en progreso, yo les invito para mañana en esta primera emisión para obtener todos los detalles y los resultados de este y otros partidos que se disputan esta noche en el deporte dominicano y también en el deporte internacional. Hasta acá los deportes. Les deseo una feliz noche.